Mayor claridad que en el primer tiempo generó situaciones como esta que devienen en el segundo gol. La buena jugada que primero tiene el remate de Zenistras, el muy buen centro de Trauco y después el rebote que es aprovechado por Putin para aumentar diferencias. Cienciano que en el segundo tiempo continúa en la misma línea.